Hola de nuevo, soy Winkrash y vengo a presentaros algo distinto. Voy a explicaros qué es y en qué consiste la tecnología USB on the go, o su acrónimo OTG. El USB on the go es un tipo de conexión para dispositivos, móviles, tablets, incluso algunas cámaras lo tienen. Pero vamos a explicar algo antes. Cuando uno conecta un pendrive al ordenador, es el propio ordenador el que suministra la corriente. Y por decirlo de alguna manera, es él el que se introduce en la memoria para leer todo el contenido. Pero al ordenador se le pueden conectar infinidad de elementos, por ejemplo, ratones, teclados, discos duros, micrófonos, modems, altavoces, etc. Y es el propio ordenador el que gestiona el proceso. En este tipo de conexión, el que gestiona el proceso se llama maestro y el dispositivo esclavo. Pues la tecnología USB on the go es la que permite que un dispositivo pueda ser o esclavo o maestro, en función del cable que se le conecte. Evidentemente, cuando conectamos el móvil al ordenador, está siendo esclavo, porque vemos en el PC las carpetas de la memoria del móvil, como si éste fuera un pendrive. Pero cuando el dispositivo funciona como maestro, se le podría conectar casi cualquier cosa. Ratones, teclados, memorias, mandos para jugar, micrófonos, impresoras, adaptadores de tarjeta, las posibilidades son infinitas. Así que yo creo que los fabricantes de móviles deberían darle más importancia y sobre todo desarrollarlo y darlo a conocer. Ya que, al menos aquí en España, apenas se conoce. Por ejemplo, en este móvil, el Xperia T, que tiene USB, o sea, USB on the go, y otras varias características del estilo, que explicaré en próximos vídeos, pero ni siquiera en las instrucciones especificadas si lo tenía. Tuve que investigar en webs en inglés para enterarme de todas las posibilidades. Y uno de mis objetivos en este canal es descubrir todo lo que se puede conectar al dispositivo, y una vez probado, pues mostrarlo. Yo os preguntaré, ¿y cómo puedo saber si mi móvil tiene eso del OTG? Pues muy fácil. Vamos aquí, ajustes, almacenamiento, y al final, tiene que poner almacenamiento USB externo, montar almacenamiento, algo por el estilo. Una vez que hemos confirmado que lo tenemos, ¿qué más necesito? Pues necesito un cable, un cable especial, el cable de on the go, el cable OTG. En un extremo tiene la conexión, que puede ser como esta, micro USB, también puede ser mini USB, y al otro lado, USB hembra. Ahora, se conecta, y aquí ya podríamos conectar cualquier cosa que vaya por USB, que no necesite un driver, porque si necesita driver, todavía no han hecho para Android. Que yo sepa. Así que vamos a probarlo. Conectamos, por ejemplo, vamos a conectar esto para enchufar varios dispositivos. Ponemos, aquí, lo encendemos, y ahora empezamos. Un pendrive, ya está conectado, ahí aparece, almacenamiento, USB conectado. El solo, ya está, ya está, a ver si me explico. En el propio sistema operativo, ya viene el software para montar las memorias externas. Hay móviles que tienen el tipo de conexión para soportar USB on the go, pero en el sistema operativo aún no está instalado. Habría que buscar programas. Claro, hay programas que funcionan, pero hay que pagar. Y claro, si no viene de serie en el móvil, no puedes mirar aquí, en almacenamiento, si tiene para montarlo. Aquí viene de serie, hay un botón para montar, y aquí le das, y se desmonta. Y como en el ordenador, es seguro extraer el almacenamiento USB. Ahora, otra vez, lo mismo. Montar almacenamiento. Otra vez montado. Y ahora, a un explorador, porque ya sabéis que Android no trae uno de serie. Este mismo. Entramos, favoritos, USB. Y aquí están las carpetas, fotos. Y entramos y vemos todas las fotos. Album. Lo malo es que no se pueden pasar. Hay que ir uno a uno. Pero bueno, eso es lo de menos. Y así. Una vez que acabamos, sería el ajuste, almacenamiento, lo de siempre. Almacenamiento y desmontar. Y vamos a probar otra cosa más. Un ratón. A ver qué tal se nota. Lo conectamos aquí. Y listo. Si podéis ver, a ver. Aquí, un momento. Vamos aquí. Vamos a poner en Landscape. Así. Aquí la ruedecilla va bien. Vamos a entrar en un link. A ver. Al principio. Muy bien. Luego el botón derecho y el izquierdo funcionan para lo mismo. Se ve aquí. Todo funciona igual. El botón derecho y el botón izquierdo son iguales. Lo único que cambia. Esta ruedita. Que también puede desplazarse y aprietas. Y así pues ya os imaginaréis. Todo lo que se puede conectar. Un teclado. Un mando. Todo lo que sea plug and play. Evidentemente. Porque como no puede tener drivers. De momento. Pues. Estas son las opciones que hay. Así que. Ya sabéis. Si queréis ver más vídeos sobre. Sobre esto del On The Go. Y otras tecnologías parecidas. Que no hacen lo mismo. Pero. Que aquí en España. Por así decirlo. Están ocultas. Porque nadie habla de ellas. Pues yo os las enseño. Las pruebo. Y a ver qué os parece. Si queréis algún gadget en concreto. Que queréis que pruebe. A través de esto del On The Go. Pues me lo decís. Y yo os lo pruebo. Así que nada. Os espero de nuevo aquí. Hasta luego.